Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Francia 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Francia de la temporada 2018 de Fórmula 1 Y además recordemos que el Gran Premio de Francia vuelve a la Fórmula 1 después de 10 años de ausencia Recordemos que el último Gran Premio de Francia que se disputó en la Fórmula 1 fue en el circuito de Nevers Magnicurs en el año 2008 Y bueno, esa fue una victoria precisamente del brasilero Felipe Massa que en ese entonces piloteó para Ferrari que se retiró ya hace un año Y también como sabemos ya no será en el circuito de Nevers Magnicurs como en la última vez Sino que será en la pista de Le Castellet en el circuito Paul Ricard En la pista Paul Ricard será la nueva fecha, o sea, será el próximo Gran Premio de Francia Y bueno, recordemos que no se corre en el Paul Ricard la Fórmula 1 desde el año 1990 Y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido Nos vemos, adiós, camin fuera, chao